Muy bien, este es el evento de la parada en Miami Beach Bride, ok, no te lo puedes perder. Para internet y los reportes tienen un envío para la ciudad de Nueva York, así que disfrútalo. ¡Excelente! Bueno, no diga que no lo que ustedes lo contaron, ok. Sin inhibiciones, sin un tipo de pena, la gente haciendo actos de presencia acá, manifestando en el mundo su inclinación sexual, ok. Este es el Miami Beach Festival Bride. Don't forget, please.